qué tal a todos buen día en este vídeo les vamos a mostrar cómo realizar la conexión del relevador shelley 1 con un sensor de movimiento en este caso el modelo es el swan quad para el encendido de luces de forma autónoma encendido y apagado para ello pues vamos a configurar nuestro shelley 1 para que trabaje a 12 volts simplemente vamos a remover el jumper de la posición inicial a la posición de 12 volts vamos a alimentar el swan quad con una fuente de 12 volts y el relevador shelley y la conexión del swan quad con el shelley va a ser en la salida de relevador directamente a las terminales negativo y sw de shelley en el caso de la carga pues vamos a utilizar luces que trabajen a 110 sin ningún problema conectando fase y neutro una vez que tenemos pues este esta conexión vamos a ver la parte de programación en este caso pues lo primero que tenemos que hacer es destapar nuestro equipo shelley y aquí vamos a encontrar el jumper lo que voy a hacer es quitarlo y pasarlo a la segunda posición una vez que lo tenemos aquí ya en la segunda posición pues ahora sí podemos alimentar nuestro sistema una vez alimentado el sistema pues ahora sí vamos a configurar el relevador shelley desde la aplicación ya lo tenemos agregado y lo único que vamos a hacer pues es hacer la la parte de configuración dentro de la configuración lo primero que vamos a hacer es habilitar el temporizador vamos a ir a la parte de temporizador aquí vamos a entrar y vamos a habilitar el auto apagado en este caso lo vamos a hacer después de cinco segundos para este ejemplo vamos a hacerlo aquí después de cinco segundos que sea el apagado para hacerlo más rápido y una vez que tenemos una vez que tenemos nuestro dispositivo como auto encendido auto apagado perdón vamos a ir a la parte de configuración y vamos a hacer clic en tipo de botón por default vamos a elegir por aquí viene la opción que dice activación switch en este caso vamos a elegir este para que se aplique el cambio una vez teniendo esto pues ya prácticamente ya tenemos el equipo funcionando que es lo que sigue simplemente hacer la demostración si yo presento la mano en el sensor pues vamos a ver que ahora se mantiene encendido durante esos cinco segundos y se apaga de forma automática ok entonces podemos encenderlo desde el sensor o simplemente desde la aplicación podemos hacer también el encendido sin ningún problema muy bien pues eso sería todo por este vídeo muchas gracias hasta la próxima no 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 no